Las varillas de control en esos canales ya no pueden moverse. Las puntas de grafito están fijas en su posición, acelerando sin fin la reacción. El reactor 4 de Chernobyl es ahora una bomba nuclear. Una 23 con 42. Pero Boshenko mira la enorme tapa de acero del reactor y ve lo imposible. Las tapas de las varillas de control y de los canales que pesan cada una 350 kilómetros saltan de arriba a abajo. Corre para advertir a la sala de control, pero no hay nada que pueda hacer para detener lo que ya viene. Una 23 y 44 segundos. El vapor huele a más canales de combustible. No sabemos cuánto aumentó la energía, solo conocemos la lectura final. El reactor 4, diseñado para operar a 3200 megavatios, superó los 33.000. La presión dentro del núcleo ya no se puede contener. Por fin hemos llegado. Una 23 y 45, explosión. Al instante que la tapa se desprende del reactor, el oxígeno entra deprisa. Se combina con el hidrógeno y el grafito supercaliente. La cadena de desastre ahora está completa. La cadena de desastre ahora está completa. La cadena de desastre ahora está en el campeón. ¡Cámaras de viento! Nadie en la sala esa noche sabía que el botón de apagado puede actuar como un detonador. No lo sabía.